Música Muy buenos días queridos hermanos Estamos en el martes, séptima semana, tiempo ordinario, ciclo C Hoy recordamos la Cátedra de Pedro Está en el texto del Evangelio Mateo 16, 13, 19 Hoy es la fiesta de la Cátedra del Apóstol San Pedro Un Pedro balbuciente, hijo de Jonás Se convierte por el encuentro profundo con Jesucristo, el Hijo de Dios vivo En un Pedro seguro y firme confesor Tú eres el Mesías Así es piedra y cimiento de la Iglesia Cuando contemplamos la imagen de Pedro en los Evangelios Pensamos que sus rudezas, como las nuestras También pueden irse transformando A medida que avancemos con profundidad En nuestro encuentro con Jesucristo, el Hijo de Dios vivo Hace una semana tuve la experiencia de sentarme en un autobús Junto a un hombre que me recordó a Pedro Con todos los respetos a su cátedra Un hombre de mediana estatura, poblado bigote y barba de varias semanas Un tanto sucio, mal vestido y tal vez maloliente Poco oculto y con mucha experiencia Un tanto rudo al hablar, pero manteniendo la corrección Tres características que me parecieron importantes y las veo reflejadas en Pedro Era espontáneo, franco y confiado Espontaneidad, franqueza y confianza Tres rasgos que hacen de Simón Pedro Que se encuentra con Cristo El Pedro de la fe, el cimiento de la iglesia La roca firme Que Cristo ha regalado como primer Papa de la iglesia Tres actitudes que tienen que acompañar el proceso de cada uno de nosotros De profundización El descubrimiento-encuentro con el Hijo de Dios vivo Tres cualidades que nos ayudan a crecer a la iglesia cimentada En la roca del apóstol Pedro La espontaneidad, la franqueza y la confianza en Cristo Jesús La confesión de Pedro tan espontánea, franca y confiada Construye la iglesia Podemos nosotros también hacerla crecer Con esta misma frescura Que viene del Espíritu Santo Y que no nos revela Nadie de carne y hueso Hoy, además A quienes tenemos encomendado algún rebaño En la casa, en el hogar, en la familia, en el apostolado Se nos invita a renovar nuestra generosidad Y familiaridad con Cristo Jesús Hermosa oportunidad que podemos aprovechar Esto nos viene muy bien a todos Ánimo, queridos hermanos O santos o nada Hasta el cielo no paremos Para estar eternamente con Jesús y María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Roga, Señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes, sus familias y necesidades Y permanezca para siempre Amén Que vivan los sagrados corazones de Jesús y de María Bendiciones para todos, hermanos No, 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 no. Gracias.